Ya te vi que eres buena Pero quiero verte más También tengo lo mío Te voy a enseñar como yo A mí que la rompo, la rompo, la rompo, la rompo, la rompo, la rompo Yo también la rompo, la rompo, la rompo, la rompo A mí con el rompon, 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 rompon A mí con el rompon, rompon, rompon Tu quieres gozazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazaz Que yo quiero todo tu fuego, dame, dame tu sabor Métele tu flow, méte, méte tu demo Que yo quiero todo tu fuego, dame, dame tu sabor Métele tu flow, méte, méte tu demo Que yo quiero todo tu fuego, dame, dame tu sabor Métele tu flow, méte, méte tu demo Que yo quiero todo tu fuego Bailando Sundando Mi rumba Su, su, suma Bailando Zundando Mi rumba Su, su, suma Ya te vi que eres buena Pero quiero verte más También tengo lo mío Te voy a enseñar como yo A mí que la rompo La rompo, la rompo, la rompo La rompo, la rompo También la rompo, la rompo, la rompo La rompo, la rompo, la rompo A mí con el rompo A mí con el rompo A mí con el rompo Mételes tu flow, méteme tu demo Que yo quiero tu fuego, dame, dame tu sabor Mételes tu flow, méteme tu demo Que yo quiero tu fuego, dame, dame tu sabor Mételes tu flow, méteme tu demo Que yo quiero tu fuego, dame, dame tu sabor Mételes tu flow, méteme tu demo Que yo quiero tu fuego, dame, dame tu sabor Bailando Zundando Mi rumba Su, su, suma Bailando Zundando Mi rumba Su, su, suma Y una vez más La combinación perfecta Alex Tattoo Chilango Style Pal mundo For the world Chilango Style Grazie a tutti ¡Gracias!